Es bien interesante queridos amigos, esa lectura que acabamos de escuchar en el Evangelio de Lucas Porque el Señor se hace una pregunta Esta generación tan rara, que somos los hombres de todos los tiempos ¿Yo con quién la puedo comparar? Esa pregunta se la hace Jesús Y va a decir, ya sé, la voy a comparar con unos niños Miren esto, el Señor nos compara con unos niños Pero pareciera que la comparación no fuera en la línea bonita, agradable, exhortativa que ha hecho Hay que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos No, esta generación se parece a unos niños caprichosos Y pónganse a pensar ustedes queridos amigos Si el Señor no tiene razón cuando nos compara con unos niños Cuando a veces vivimos la vida en una charlatanería Cuando no nos tomamos la vida en serio Cuando nosotros a veces las cosas que tenemos que abrazar con responsabilidad Las asumimos de una manera tan tranquila y espontánea Entonces se parece a unos niños que están sentados en una plaza Imagínenselos ustedes aquí en el parque Y empezamos a tocarles la flauta y los niños se quedan de brazos cruzados, no bailan Y empezamos a contarles cuentos tristes y no lloran Entonces la pregunta que le haría uno a esos niños que está viendo Ustedes que quieren pues a mí Ustedes que quieren Les tocamos y no bailan Les contamos cosas tristes y no lloran Y esos somos nosotros Que no hemos querido acoger lo que Dios nos está pidiendo Dios nos muestra el camino y no lo queremos reconocer Nos va mal y empezamos a quejarnos de Dios Dios nos exhorta con su palabra y no lo queremos escuchar Y nuestro corazón y nuestra vida cada vez más distante de Dios Esa idea del Evangelio me llama mucho la atención Porque cuando Jesús habla de los hombres de su generación, de su momento Está hablando de los hombres de todos los tiempos que somos nosotros Y pónganse a pensar ustedes queridos amigos Si no nos parecemos a unos niños Cuando a veces la manera como vivimos está marcada Por la irresponsabilidad y por la falta de compromiso y de sentido Alguna persona podría decirme Padre Y cómo podríamos empezar a darle un poquitico más de sentido a la vida Y es ahí donde entra esa primera lectura de Pablo a los Corintios Cuando nos dice Ustedes tienen que ambicionar carismas mejores Padre Y qué significan visionar carismas mejores Que usted sea capaz de volar alto Usted no se puede conformar con lo de aquí abajo Usted no puede quedarse mirando la vida caprichosamente Centrado solamente en lo terrenal y en lo material No, aspire a algo más fuerte Ponga la mirada en algo más trascendental Permita que su mirada y su corazón toquen el cielo Eso es lo que Pablo le está diciendo a esta comunidad Padre Dígame Yo cómo empiezo a hacer eso Y dice Pablo Eso se hace Y se entiende Desde el amor Si tú no tienes amor Nada de lo que hagas Tiene sentido Y pareciera entonces Que para vencer la manera caprichosa Y poco seria De mirar la vida Tendríamos que comprometernos con la vida Y la vida misma Y la vida de los demás Desde el amor Es el amor el que le da sentido a lo que hacemos Es el amor el que nos permite A nosotros descubrir las cosas Como verdaderamente valiosas Es el amor el que nos permite Tratar a las personas como personas Y no como objetos Es el amor el que nos permite A nosotros soñar Por eso queridos amigos Cuando San Pablo a los corintios Nos habla del amor Yo quisiera recordarles Una cosa extraordinaria Que tenemos que trabajar En nuestra vida En la familia En el matrimonio En los noviazgos Y es recordar Que el amor Es una composición Pilas con esto El amor es una composición De memoria Y olvido Yo tengo que recordar eso siempre Padre y entonces Que es el desamor El desamor es una composición De olvido Y memoria Padre no le entiendo Le voy a explicar Que es el amor Memoria Y olvido Yo hago memoria De las cosas lindas Yo hago memoria De los encuentros favorables Yo hago memoria Del día que te conocí Yo hago memoria De tu caricia De tu beso Y de tu abrazo Yo hago memoria De tus buenos tratos Yo hago memoria De esa comida Que me preparaste Con tanto cariño Yo hago memoria De ese regalo Que me diste Con tanto esfuerzo Eso es el amor Y empiezo a olvidar Las cosas malas Yo olvido La vez que me trataste fuerte Porque estabas cansado O cansada Yo olvido La vez que me miraste Como si yo fuera Un trapo sucio Yo olvido La vez que me empezaste A sacar las cosas Del pasado Yo olvido Incluso El momento En el cual sentí Que te estabas yendo Por otro lado Yo olvido La vez que Con ofuscación Nos generaste A todos los de la casa Una gran incomodidad Ese es el amor Memoria Y olvido Padre Y el desamor Olvido Y memoria Yo empiezo El desamor Yo empiezo A olvidar Las cosas buenas A mí se me olvida Vos Quien sos A mí se me olvidan Sus sacrificios A mí se me olvidan Sus renuncias A mí se me olvida Todo lo que usted Hizo por mí Y empiezo A hacer memoria De las cosas malas Empiezo a recordar La vez que me trataste Tan mal Empiezo a recordar La vez que no llegaste Empiezo a recordar Todo aquello Que me causó dolor Eso es lo que Pablo Le está diciendo A la comunidad De los corintios Aspiren a las cosas De arriba Y aspirar A las cosas De arriba Significa Aspirar A una experiencia Plena de amor Un amor Que se parezca Al amor de Dios Por encima del desamor Que a veces Vamos ustedes y yo Construyendo Terrenalmente Que nos ayude el Señor Y nos conceda La gracia De entender Que podemos hacer Cosas muy buenas Pero si no tenemos amor De nada sirve Puedo venir a cien misas Y si no tengo amor De nada me sirve Puedo regalar Muchos mercados Y hacer muchas obras De caridad Pero si no son fruto Del amor De nada sirve Puedo hablar Muy bonito Predicar muy bonito Decir cosas muy especiales Pero si no tengo amor De nada me sirve El amor verdadero Se parece Al amor de Dios Es un amor libre Es un amor tranquilo Es un amor Que sabe de servicio Pero sobre todo Es un amor Que aprende A dignificar A la otra persona Que nos ayude el Señor Y nos conceda A todos La gracia De aprender A amar Digan conmigo Amén Digan conmigo 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 Gracias.